Este tipo de hechos violentos, la gente de la Fiscalía se encuentra en recuperación estable, bueno, pues que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso que ya investiga la Fiscalía. ¿Qué pasa con el tema de los protocolos? Finalmente, ¿qué pasó? ¿Fue un descuido? ¿No se dieron cuenta de cómo sucedieron las cosas? Se encontraban procesando una escena y bueno, pues lamentablemente hubo el descubrimiento de que estaban en este procesamiento del lugar. Y había un artefacto explosivo que en ese momento ellos estaban apenas procesando, se detona en ese momento, con lamentablemente el que salga a ir a una gente de la Fiscalía, ya será también la propia Fiscalía que nos dé a conocer más detalles de qué tipo de artefacto era y cómo va a ser con nuestra decisión. ¿Pero no marca una escalada en la violencia este hecho? No, pues supongo que cualquier situación de violencia preocupa, pero más que preocuparnos nos ocupa, nos ocupen seguir trabajando. Yo creo que el combate ha sido frontal a la delincuencia y particularmente a la delincuencia.